Música Esta piedra se llama Occidiana Música Yo me llamo Seraphim Huertas y soy tallador de piedras muy preciosas Es el gusto de transformar una piedra porque usted ve esta piedra si usted la ve por la calle de pronto le estorba y le da un puntapié que le estorba el camino pero mire lo que sale de una piedra de esas entonces es un mundo muy bonito entonces la corto, mire más o menos haga de cuenta este pedazo de acá lo saqué de acá, les corto una parte de la piedra y luego le voy dando en el disco de detalla en este que está acá le voy dando una preforma luego la pego en el palillo ya se ablanda, se vuelve dúctil se calienta la piedra, se calienta el palillo y se pega, se adhiere a este palillo luego se coloca en este aparato que se llama bastón o en esta herramienta se llama bastón y acá empieza uno a apacitarla a darle la forma en este disco de estaño se brilla y aquí ya tiene dos caritas brilladas se le echa un abrasivo se le echa un abrasivo ahí y se va pasando sobre el disco para los joyeros va para almacenes que venden piedras preciosas va para artesanos también esta es una talla de fantasía o creada por uno usted puede ver las facetas están no son rectas sino hacia los lados esta es una talla creada por ejemplo por mí es una forma de faceteado que yo la hice a mi gusto a mí la piedra que me gusta es muy sencilla no tiene mucho cierto que se nombre mucho es el ojo de tigre que es esta piedra esta piedra es muy bonita porque ella si uno la mueve se desplazan los colores si ella se va abriendo se va cerrando los colores entonces es muy bonita y parece madera en el tiempo que yo tallé esmeraldas pasaron piedras muy finas muy finas que el precio pues uno lo dice de pronto como que no se cree pero yo tallé piedras que en ese tiempo hace unos 15 años divinamente valían 15, 20, 50 millones de pesos cualquier tipo de piedra depositada en el interior de la madre tierra digamos crece y tiene movimiento cuando hablamos de una piedra preciosa es porque primero no abunda mucho en el globo terráqueo ¿sí? porque al pulir te da un brillo porque al tallar la puedes emplear para una joya o un accesorio diferente digamos a las piedras comunes y silvestres que uno encuentra en muchas partes hay tres grupos lo que son las piedras ígneas las piedras ígneas son aquellas que se forman por medio del lava están las las piedras sedimentarias como esta el jásped y hay muchas piedras el ojo de tigre son piedras digamos que tienen composición de silicio tienen composición de feldespato y tienen composición de hierro y las piedras metamórficas como la fruquesa digamos desde tiempos milenarios hasta la actualidad y tiempos futuros póngale que se siguen comercializando y máxime que muchas de ellas ya están en vía de extinción entonces eso también la encarece sube o baja el precio que es también es lo que le da el precio a las piedras la abundancia o la escasez yo pues básicamente las uso para sanación su estructura molecular su geometría sagrada porque no hay intervención de la mano humana y por el color hay una onda digamos en el color la vibración y una frecuencia en el color entonces ese color también sana lo que haces fue la 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 ¡Suscríbete!